Orando con la Palabra Espíritu Santo, te damos infinitas gracias por las obras que vas inspirando en nuestras vidas. Yo te alabo, te bendigo, porque tú nos haces ver la acción de Dios Padre en cada acontecimiento. No existe la casualidad, existe la presencia amorosa, misericordiosa del Padre. Ahora, el libro de los jueces nos narra hoy la experiencia de un hombre que se llama Gedeón. Estaba trillando para esconderse de los madianitas. Escuchen ustedes, después de todo el recorrido, la salida a Egipto, el desierto, llegan a la tierra prometida y este proceso de entrar a la tierra es muy gradual. No fue inmediato. Esos esclavos que venían de acá se encontraron con los esclavos que estaban en Canaán. Recuerden ustedes que Israel, antes de llegar a ser Israel, fue cananeo. Fue influenciado por la cultura cananea. El capítulo 16 de Ezequiel, versículo 1, dice, Eres cananeo de nacimiento. Por lo tanto, cuando estamos hablando de Madian, estamos hablando precisamente de esos pueblos con los cuales el grupo de Moisés, que va a ser más tarde de Israel, tiene que luchar. Y aquí encontramos entonces que Gedeón está trillando para esconder lo que han cultivado. Porque los madianitas, después que ya cultivaban el grupo de Moisés, que se va a llamar Israel, venían y se robaban la cosecha. ¿Cuántas veces nosotros hemos vivido situaciones parecidas a esto? Muchas. La palabra de Dios siempre es actual. Y Gedeón había perdido hasta el sentido de la vida y de la fe. Porque todo lo que Dios había realizado en el Antiguo Testamento parecía, bueno, todo lo que Dios había realizado antes, estoy hablando del Antiguo Testamento como si Gedeón fuera del nuevo, antes de que se manifestara Gedeón, ya parece que no actuara. Y muchas veces también nosotros nos sentimos así cuando vemos secuestros, muertes, guerras, asesinatos, torturas. La gente lanza el siguiente interrogante. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué Dios permite esto? Recuerden ustedes, esto sucede porque el corazón del hombre se alejó de Dios. Es el mal el que está actuando. Pero muchas son las cosas buenas que Dios está realizando. Y Dios se manifiesta a Gedeón y le dice, el Señor está contigo, valiente. Así lo saludó. Y Gedeón respondió, perdón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha venido encima todo esto? ¿Dónde están aquellos prodigios que nos contaban nuestros padres? De Egipto nos sacó el Señor. La verdad es que ahora el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado a los madianitos. Volvemos a lo mismo del pueblo que estaba en el desierto renegando porque no encontraba agua. Dice el capítulo 16 del libro del Éxodo, ¿está o no Dios con nosotros? Ese es el gran pecado de nosotros. Igual que el de Gedeón, igual que el del pueblo, el grupo de Moisés que venía caminando por el desierto. Nosotros debemos creer que Dios está caminando con nosotros a pesar que las cosas se presenten difíciles. Y abrirnos a esa acción del Señor. Decirle al Señor que actúe a través de nosotros y en nosotros. Que nos regale la gracia de poder ver. Segundo, ahí viene una objeción. Y bueno, la objeción ya está donde dice Gedeón que es imposible. Y tercero, viene la intervención de Dios. El Señor se volvió y le dijo, vete y con tu propia fuerza salve a Israel de los madianitas. Yo te envío. Gedeón, perdón, ¿cómo puedo yo librar a Israel? Precisamente mi familia es la menor de Manasés y yo soy el más pequeño. Es decir, el mismo hombre pone los obstáculos. Mi clan es el más pequeño y yo soy el más pequeño. Y se ha olvidado que Dios se valió de una zarza. Dice el Éxodo 3.14 que había una zarza. Una zarza en el desierto, aparte de tener espinas, no da fruto ni da sombra. Y fue el objeto que Dios utilizó para manifestarse a Moisés. Moisés, si Dios hace eso con una zarza que no se dispone, ahora cuánto más hará con nosotros que nos disponemos y nos abrimos a su acción misericordiosa. De esta manera fue que Gedeón, abriéndose a la presencia de Dios, alcanzó a sacar, a liberar al pueblo de la esclavitud. Pidamos que el Señor nos dé la gracia de ser valientes, de no arrugarnos en el momento de la prueba, de no echarnos atrás, de tener esperanza en el corazón y de salir adelante confiando en la palabra de Dios. Amén. Orando con la palabra.